Dos entrenadores de las categorías menores del Valencia, uno de los mejores clubes de la liga española, están en Guatemala para impartirle a un grupo de niños y de jóvenes guatemaltecos una parte del sistema de entrenamiento, estilo de juego y filosofía del equipo español. Por medio del proyecto que impulsa la Academia Global del Equipo, los preparadores Antonio Astorgano y Álvaro Cremades, acompañados por los guatemaltecos Eddie Arenas, Norman Martín, Edgar Flores y Selvin Penant, entrenan a los futbolistas de 6 a 18 años en las canchas del Sejusa en la zona 11. El campus que llega por primera vez a Guatemala ha tenido éxito en otros países de América Latina y premiará a los tres más destacados con un viaje con todos los gastos pagados a Valencia, España, para entrenarse durante unos días en la ciudad deportiva de Paterna, la sede de entrenamiento del primer equipo.